Si se cumple a lo previsto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, estrenará este mes de junio un avión de 7.500 millones de pesos. Se trata de un palacio que vuela, tiene doble pasillo y puede transportar hasta 250 pasajeros, alcanza una velocidad de casi mil kilómetros por hora y es capaz de hacer la ruta Nueva York-Atenas o Tokio-Los Ángeles sin hacer escalas. Si la pensión vitalicia que pretendían los magistrados electorales fue una desmesura que la indignación popular frustró, al menos por ahora, la compra de este avión a todo lujo para los viajes del presidente Peña Nieto, que ya es irreversible, es otra bofetada a los mexicanos. Muchos no lo saben o no les importa porque están más entretenidos viendo el fútbol o las telenovelas, pero este capricho del señor Peña Nieto, que también lo fue de Felipe Calderón, porque él fue quien inició el trámite al final de su corrupto sexenio, nos costará a los que pagamos impuestos más de 7.500 millones de pesos, más otros mil millones por la adecuación del hangar presidencial en el aeropuerto capitalino. Con esta cantidad podrían construirse por lo menos ocho hospitales, como el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que apenas el pasado 22 de abril inauguró el presidente Peña en Hermosillo, Sonora, y que a un costo de mil millones de pesos tiene 189 camas, 11 quirófanos, dos salas de partos y una sala de urgencias para atender a 240 mil derechohabientes. El mismo costo de mil millones de pesos tendrán el hospital regional de alta especialidad de Coatzacoalcos en Veracruz, también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este hospital atenderá a un millón 600 mil personas de la zona sur del estado y lo mismo el complejo hospitalario turístico que el empresario mexicano Juan Antonio Hernández construirá en Acapulco, Guerrero. Quizá muchos no les diga nada a esta comparación, pero podrían escandalizarse si saben que el precio del nuevo avión presidencial duplica el presupuesto que este año gastarán todos los partidos políticos de México y que asciende a 4 mil millones de pesos. Desde que se supo del plan de comprar este nuevo avión presidencial, a finales del gobierno del señor Felipe Calderón, se ha escamoteado la información a los mexicanos y con razón, el Boeing 787 Dreamliner era un despropósito que convenía ocultar porque se trata de una nave que ni siquiera usan los presidentes de las naciones más poderosas del planeta como Estados Unidos, Rusia y China. Pero gracias a los colegas de la revista MX se pudo saber que a pesar de que el precio de esta nave era de 1.667 millones de pesos, su costo final será 350% más caro porque el esquema de pagos elegido, una responsabilidad compartida entre Felipe Calderón y el señor Peña Nieto, resultarán nada más y nada menos que en 7 mil 520 millones de pesos. De acuerdo con los documentos obtenidos por esta revista que los hizo públicos en agosto del año pasado, la multiplicación del precio obedece al esquema de financiamiento que se prolongará hasta el año 2027. El gobierno de México pagará con nuestros impuestos 6 mil 308 millones durante 15 años más mil 211 millones de pesos por el mantenimiento de esta lujosa aeronave para una suma de más de 7 mil 500 millones de pesos. Conforme al contrato, la entrega del avión, que tiene una vida útil de solo 25 años, está previsto para el 30 de este mes en las instalaciones de la empresa Boeing en Washington, Estados Unidos. Y el presidente Enrique Peña Nieto podrá estrenar este palacio volador de manera inmediata. El presidente Enrique Peña Nieto podrá estrenar este palacio volador de manera en las instalaciones de la empresa Boeing en Washington, Estados Unidos.